Cuando, en el crepúsculo del pueblo, la teruya entramos, ateridos, por la oscuridad morada de la calleja, miserable que da el río seco, los niños, pobres, juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi padre tiene un reloj de plata, y el mío un caballo, y el mío una escopeta. Reloj que levantará la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará la miseria.